Haciendo referencia a María Fernanda Figueredo de Ruso, que nosotros la conocemos como Doña Coca, que ya se ha ido, ha partido, a su descanso eterno, nosotros queríamos hacer una referencia sobre ella como la primera directora, gestora de la Escuela 698 Sarandí Histórico. En el año 1986 comenzó las gestiones por pedido de las personas que vivían. Se necesitaba una escuela y se le dio a ella la posibilidad por ser una docente de trayectoria y en ese momento ella estaba como vice-directora de la Escuela número 8. En el año 1987 ella abrió la escuela y fue la primera directora, como dije anteriormente. Una señora visionaria total sobre las necesidades de la educación, una persona muy, muy responsable de su quehacer, muy comprometida con la sociedad y con la niñez. La escuela lleva en su nombre, lleva el escenario, se llama escenario María Fernanda Figueredo de Ruso, porque realmente nosotros siempre la tenemos presente. Yo en este momento no estoy en la escuela porque yo estoy jubilada, pero como me han solicitado, estoy mandando este audio para que el reconocimiento pueda salir al aire y que la sociedad y el pueblo candelaria, que la mayoría le conoce a Doña Coca, sepa que ella se ha ido a su descanso eterno. Ella fue una docente muy responsable, exigente como personal directivo, exigente, que te marcaba el camino, te enseñaba a trabajar, te daba los tips necesarios para poder cumplir con nuestra tarea y ese rol docente que es muy importante, muy querida por nuestro barrio, porque además de ser la directora, fue maestra catequista y bajo sus ojos y su enseñanza, muchos niños pudieron tomar la primera comunión, bautizarse y entrar en el terreno espiritual del catolicismo. Y esto es una anécdota que nos contaban cuando ella en sus inicios trabajaba en la escuela de profundidad y todavía no había un puente alto como el que tenemos ahora, entonces se inundaba cada vez que llovía, era imposible pasar por ese puente. Entonces Doña Coca le hacían pasar, tenía un carro que ella cruzaba y en carro se iba hasta la escuela. Eso le da la pauta de lo responsable que ella era como docente. Después pudo comprarse un jeep con unas patonas grandes y con eso sí ella podía pasar el puente que estaba inundado de agua. La verdad que el pueblo pierde a una persona muy importante en todos los aspectos. Fue una familia muy reconocida, una familia que siempre estuvieron compartiendo con las cosas, sus cosas, con el pueblo. Doña Coca era una persona que siempre se preocupaba por sus niños, por los alumnos, si tenían zapatos, si tenían abrigo, si tenían para comer. Se preocupaba en proveerles las necesidades. En la escuela siempre se hizo esa campaña y ella llevaba adelante buscar ropas, calzados, provistas para poder darle y brindar a la gente que asistía a nuestra escuela y que realmente la necesitaba. Fue una docente mamá, supo inculcar tanto a los niños como a los padres la importancia de la educación, el sentido de familia, de la unión, el sentido espiritual de estar siempre con Dios. Realmente fue muy importante para nuestra sociedad, para nuestros barrios. Nosotros la queremos muchísimo y por este medio queremos brindar las condolencias a su familia en que ella ya está descansando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!